Amigos de la Mechita Se pone todo color de rosa de verdad queda uno feliz les recuerdo amigos suscríbanse de abajito al canal no dejen pasar la oportunidad activen la campanita de notificaciones para que tengan a diario los vídeos con toda la información de la Mechita bueno amigos les traigo un vídeo muy especial hoy sobre dos jugadores que empiezan a brillar en el América de Cali y están siendo la noticia del momento y para los que no saben me refiero a Deiner Quiñones y Gustavo Torres un datico de pronto no todos lo conozcan pero son amigos de toda la vida este par y además de eso hinchas fieles y confesos de nuestro equipo de la América de Cali bueno vamos a hacer un recorderis estos dos jugadores llegaron a la América de hecho movidos por ese deseo de jugar en el club del cual son hinchas para cualquier jugador de fútbol es un sueño poder llegar y vestir la camiseta del equipo amado y más si tu equipo amado es el mejor equipo de Colombia el América de Cali bueno entonces si nos vamos a ver al final estos dos jugadores siendo propiedad de Nacional le hizo pues este equipo el equipo verdolaga de la ciudad de Medellín nos ha hecho un favor muy grande porque prestó a estos dos jugadores a pesar de que América es el rival directo en las competencias en la liga de play y en la copa de play en todas las competencias nacionales para Nacional estos dos jugadores eran nombres de los cuales podía prescindir ya porque no estaban dentro del proyecto del técnico Restrepo entonces inclusive muchos hinchas de Nacional tomaron esto como que América le estaba haciendo el favor a Nacional de llevárselos a Deiner Quiñones y a Gustavo Torres pero con el correr de estos dos partidos las cosas empezaron a cambiar los dos jugadores llegaron con un perfil bastante bajo y en el caso de Torres muy resistido por la hinchada debido a sus antecedentes disciplinarios ya pero han empezado a sorprender a todo mundo con este con este nuevo inicio de temporada y con este equipo Osorio de hecho pues Tulio Gómez le dio gusto a Osorio porque él quería contar con los dos jugadores en el caso de Deiner lleva dos partidos en los dos partidos que ganó América ante Junior y Río Negro Águilas salió como figura de la cancha anotando un gol y repartiendo tres asistencias convirtiéndose en el eje del equipo americano en el tema futbolístico Gustavo Torres debutó ante Río Negro Águilas y lleva dos goles en poco más de 60 minutos son muy pocos los jugadores que en su debut con América marcaron dos goles en ese primer partido nombres como el de David Ferreira un ídolo del equipo el gran rocker Raúl Alfaro se vienen a la mente jugando pues me refiero a Liga de Play o a Torneo Nacional a Liga Nacional ok y todas estas sensaciones que están empezando a mostrar o a generar estos jugadores son muy diferentes a las que generaban en Nacional y podemos ver por qué ocurre esto y hay una sensación que es bastante fácil de explicar ya están jugando en el equipo del que son hinchas con pasión y además de esto rodeados de amigos los dos son confesos hinchas de la mechita y esto le da como yo les decía un valor especial a la carrera de cualquier jugador y los dos se conocen desde los procesos formativos y han pasado juntos gran parte de sus vidas y de su carrera profesional estos temas que son de sentimiento de corazón van sumando ya son detalles que de una u otra forma se meten en la mente del jugador lo hacen inclusive dar ese extra o ese valor agregado que con otra camiseta de pronto no darían y lo más importante además de todo esto es que tienen la entera confianza de Juan Carlos Osorio porque como yo les decía él los pidió para este proyecto conocía a los dos jugadores y quiso reforzar al equipo con hombres que sintieran la camiseta que tuvieran sentido de pertenencia y que le dieran alegrías a la América entonces algunos me dirán Jairo pero es que apenas llevamos dos partidos Jairo pero cómo vas a decir esto si esto apenas comienza si el torneo apenas comienza las competencias de la América, la Liga de Play, la Copa de Play, la Superliga apenas estamos empezando con la Liga pues yo les digo muchachos es sencillamente verlos jugar en la cancha se les nota la alegría se les nota la entrega ayer Gustavo Torres con sus pocos minutos corrió, peleó, luchó, marcó dos goles se les notaba muy cómodo como si jugara en este equipo desde hace mucho tiempo con Deiner Quillones ocurre igual en los dos partidos que ha disputado de hecho ha tomado la batuta del equipo ese liderazgo futbolístico que no es fácil de llevar lo ha tomado él ante la ausencia de los jugadores que eran digamos que las piezas fundamentales del equipo pues él ha tomado ese liderazgo y ojo al dato hay un dato muy importante que ayer tiró Petiso Arango y que quiero compartir con ustedes sé que es un poco pronto pero en el tema de la opción de Deiner Quiñones Petiso comentaba que no es una opción alta para América y que es bastante cómoda si en América deciden hacerse con los servicios de Deiner Quiñones en el caso de Gustavo Torres también hay una opción y el mismo Osorio ayer en la rueda de prensa le mandó un mensaje a Reinaldo Rueda y a la Selección Colombia que Gustavo Torres tiene el nivel para llegar a una Selección Colombia entonces son muy buenas noticias para la América las presentaciones que han tenido estos jugadores ojo no estoy diciendo que vayan a ser los ídolos que ya mejor dicho van a ser los mejores jugadores de la América en su historia no nada de eso simplemente estoy hablándoles de los dos primeros partidos y lo que se vislumbra para la América en el horizonte que es muy bueno si estos dos jugadores mantienen ese nivel y si el equipo sigue engranando de acuerdo a lo que el profesor Osorio tiene planificado ok quiero leer los amigos díganme que piensan ustedes de Deiner Quiñones de Gustavo Torres sé que muchos no están de acuerdo con Gustavo Torres les repito yo les he dicho uno como persona en la vida se puede equivocar pero tiene el derecho de rectificar y creo que Gustavo Torres empezó ese camino acá en América lo leo ¿qué opinan de los dos jugadores? ¿creen que seguirán en ese nivel? ¿creen que fue una situación que hay que darle espera? bueno en fin lo que ustedes quieran opinar sobre esto y sobre el partido entre Río Negro Águilas en el que América venció si les ha gustado el video regálenme un me gusta recuerden seguirnos en el twitter de la mechita arroba la mechita 11 en mi twitter de arroba jairolartes y en el grupo y la página de facebook de la mechita se les quiere muchachos un abrazo y hasta pronto